Amigos estilócratas, por favor vayan al canal de la revista Uni. En esta ocasión, el video está dedicado al gran poeta chileno Nicanor Parra, quien recientemente murió rebasando los 100 años. De verdad, tienen que conocerlo. ¿Sabían que además fue físico graduado en Oxford y que su hermana era la cantante Violeta Parra? ¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de Estilocracia, donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace. Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en atención a todos nuestros nuevos suscriptores, quiero recordarles que tenemos subidos dos videos acerca de cómo elegir un buen saco, cómo debe quedarnos un saco y cómo debe elegir una camisa para que luzca bien con el saco o bien una camisa para usarse sin saco. Les sugiero que los vean y que me hagan el favor de darme su opinión. Les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mis videos, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.